con todo mi gente aquí moran tv siempre con todo con estas dos pelotas de piedra combatiendo la delincuencia cibernética señores les traigo miren a esta parejita que pues días atrás estaban haciendo vamos a llamar show señores porque vean ahora están como si nada ya volvieron nuevamente y bueno las personas que se benefician de estas cosas son los que que lo graban señores este vago de borola y la misteriosa recordemos que estos vagos también formaron un show meses atrás que se habían dejado no sé si ustedes se recuerdan cuando ellos formaron ese show luego ellos regresaron nuevamente y miren todo esto está planeado señores estas personas hacen su show para ganar vistas si usted ve ahorita con la separación del culebrero y de araceli vean las vistas de ellos han subido demasiado señores y eso es lo que ellos quieren ellos preparan a las personas como el culebrero para que hagan su show señores miren estos tipos lo único que les importa es el dinero señores usan a estas personas y me imagino que les dan una miseria señores si es que es así les compran un plato de comida y hasta ahí señores pero bueno aquí siempre con todo denunciando a estos delincuentes con todo sin piedad y también quiero que recuerden donde esta misteriosa hizo su show cuando fueron al hospital cuando la niña estaba sumamente grave que ustedes se recuerdan de ella estaba llorando señores por dios ahí le voy a poner el audio para que los nuevos escuchen como estas personas dicen ser personas rectas bueno hay personas que hasta los defienden señores que dicen que el eterno les va a ayudar señores no pero todo es show todo es montado y se los digo con todo ahí le voy a poner los los audios para que ustedes analicen y saquen sus conclusiones y como siempre aquí morán tv con todo sin miedo sin piedad bendiciones mi gente 7 candela y el calzón de la salida y la foto volteada para abajo y rápido la convenció seno chancho seno chancho dicen ahí no éste mató el chancho ya no pancho ote anoche vinieron aquí ote anoche 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 a que horas vinieron ote 5 yo yo podía creer en ustedes el tema que a la celi es completo fíjate yo pensé porque ya me decía serio y a mí me decía hay un dios en el cielo como decía demuestra como decía culebrero demuestra no lo aceptó yo por eso juré y él también cuando todo en directo caminando los dos otro hombre no la puede tocar decía usted sí elena es que dicen que después la araceli araceli es que dicen que después la reculación la reconciliación es la más buena verdad ah ah es que después dicen que la reconciliación es la más buena que siga sufriendo el que por su gusto muere que sentí reparado y si aquí a nadie hernández que revise las esquinas de la casa ahí culebrero mandó a enterrar un muñeco lleno de alfileres dice el sol del mar dice si bueno que hace de algún hoyo con unas siete candelas rojas ahí cruzadas no sé jugando de puro yo la no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé aquí nadie compite cada quien a los trabajos y como aquí está parece el trabajo mejor que no hay que ganar trabajo mejor y señal que le gusta lo que bajo como yo hago las cosas y me mira ese es el problema ya de señal que tiene cariño de cada quien ah ah ah